Se pasó de sexto que se mantiene novia La última vez que ya vi, que ya está cogido por ahí Que cosa rara la está en sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Pero parece que ella se quiere dejar de ti Si tu novio no te da, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio ya termina, yo te tengo la mejor medicina ¿Qué? A Ya Berta molada pero eso es la verdad Porque ella no tiene novio Que yo pasó de goza y se me llevó el médico No, me suelo Que yo te sacó los que aquí yo no tenía ¿Cuál es tu novio? Lo vamos, lo vamos ¡Gracias, gente! ¡Papá!